Bienvenidos a Vecinos por el Mundo Especial desde las Islas de Rosario, aquí en Cartagena, Colombia. Estamos en una parada haciendo un avistaje de lo que son las Islas del Rosario a una hora de navegación desde el puerto de Cartagena. Aquí en este clave particularmente podemos encontrar que está sumergida una avioneta, un hidroavión del famoso Pablo Escobar, que se puede visitar, está a 16 metros de profundidad y se puede visitar haciendo un avistaje. Y aquí está la mansión famosa de la serie de Netflix que mandó construir pero que no llegó a última.